Bienvenidos, guinicheros, a un nuevo videíto de... bueno, Maze of Bouncy Beer. Claro que sí, un nuevo juego inspirado en Garthing of Bambam y Poppy Playtime juntos, no lo sé, vamos a averiguarlo nosotros mismos. Como podemos ver en el menú de inicio ya nos presentan a la mascota que nos va a destruir los sueños, que nos va a dar esas pesadillas horribles. Su nombre es Bouncy Beer. He intentado entrar a las opciones del juego, pero simplemente se queda así trabado, mira, se traba y listo, no puedo entrar a nada, así que supongo que no tiene opciones. Let's go, vamos a conocer la historia de Bouncy Beer. Life is like a rollercoaster ride. It has its ups and downs. La vida es como una ruleta, son subidas y bajadas, a veces va rápido, a veces va lento, pero nunca se detiene. Debo decir que también el juego tiene cierta inspiración en FNAF, ya verán por qué, así que creo yo que es más una combinación de Garthing of Bambam con FNAF. Exactamente un año, hace un año, como hoy, Mike entró al laberinto y fue encontrado por mí, no sé si soy un tipo de detective, pero tal. Miren, por qué les digo de que se parece, porque es más, claramente tiene su toque de Poppy Playtime, porque claro, iniciamos ya dentro del lugar y todo eso. Pero, como podemos ver, tenemos notitas aquí, las reglas, no tocar a Bouncy Beer, no ir al laberinto solo, no entrar a la oscuridad y no correr. Bueno, lo de no correr, ojito, eso creo que no lo vamos a poder cumplir. Pero aquí tenemos a Bouncy, nuestro querido amigo, muy mal dibujado, que eso es una de las características que ahorita mismo está haciéndose popular en la corriente de este tipo de juegos. Dibujar mal, quiere hacer a tu monstruo muy, pero que muy horrorífico, dibújalo mal en una pared y luego lo pones bien, ya cuando te persigue. Eso es parte de Garthing of Bambam. Aquí nos aparece el rotulito de Bouncy, hello, mi nombre es Bouncy Beer. Puedes, can you make it out of my maze? Podría salir de mi laberinto, ves, entonces estamos hablando del laberinto de Bouncy. Como podrán ver, tenemos juegos arcades, miren estos juegos arcades, esto es típico de FNAB, ya verán, porque esto es como un restaurante de Bouncy. Y eso es lo que lo hace parecido a, mira, hay Showtimes y aquí están las fechas de, estamos en 1979. Y aquí están todas las programaciones, 3 de marzo, 13 de marzo, 21 de marzo, 2 de abril. Y tenemos varias cositas. Aquí tenemos al otro, este, al otro, a la otra mascota. Mr. Mon 6. Come todo. Eh, eat everything if you want me to not eat you. Cómete todo si no quieres que yo te coma. Mira, esa mascota de aquí ya nos empieza a amenazar. Ya nos empieza a amenazar y eso pues está mal, está grave. Aquí tenemos una puerta que no podemos abrir. Y me imagino que esto es la luz del día y tal, eso se mira genial. Gráficamente el juego se mira bastante bien. Aquí tenemos el laberinto, let's go. Que por cierto, ya lo estuve jugando anteriormente, hice una grabación y no se grabó nada. Esta es la segunda vez que lo grabó y estuve dando vueltas en todo esto. Hay dos lugarcitos que podemos ver. Luego ya verán cómo es. Pero la idea es ir por allá atrás. Porque por allá atrás es donde encontramos la salida. Allá arriba. Así que let's go. Tenemos una mancha de sangre y aquí el botoncito. Es alogartan Obama, pero pues somos nosotros quienes lo apretan. Bouncy Beer says, if you can find the exit. Pues si puedes encontrar la salida. Hopefully someone will come to help you. Y lo que quiere decir es como que si no puedes encontrar la salida, ten fe de que alguien vendrá a ayudarte o algo así. Es como que no pierdas la esperanza. Vale. Let's go. Vamos por aquí. Aquí tenemos el primer lugar. No se puede correr. Ojito. No se puede correr. Dice Playground. Hey kids. Vengan acá a jugar, a bailar y a cantar con nosotros. Mr. Moms. Ahí con ojos blancos. Todo raro. Mira que feo. Y Bouncy Beer. Ok. Tenemos basura por aquí. Tenemos otro dibujito por aquí que dice 0, 2, 10. Este código será importante. Y tenemos Bouncy. Uy. Se me ha movido el muñeco solo. ¿Vieron ese tirón que le hizo así? Se movió solo. Yo no lo he movido. Te amo por Mike Brown. Creo que es el niño que andamos buscando. Mike Brown. Mira. Tenemos tobogán. Aquí más crayolas. Bueno. Investigamos más por aquí. Ah. Mira. Mira. Aquí están. Yo. Mr. Moms. Que se pone ahí todo raro. Todo enojado el Mr. Moms. Que se mira muy, muy tierno. Pero ya sabemos cómo funciona eso. Mira como donde cantaban los... Uy. Se me ha movido otra vez el muñeco. ¿Qué pasa? ¿Por qué se me mueve solo? Mira como cantaban los de... Los de Freddy Fazbear Pizza. ¿No? El restaurante de Freddy. Y los animatrónicos se ponían a cantar. Esto es exactamente un escenario muy parecido. Muy bien. Let's go. Vamos a revisar por allá. Aquí tenemos una ciudad como de hongos. Ok. Esta es la casa de Mr. Moms. Mira. Let's go. Y esta vendría siendo la casa de Bouncy Beers. Yo al inicio pensé que si tal vez me iba a la izquierda me aparecía Mr. Moms. Y si me iba a la derecha me aparecía Bouncy Beers. Pero no. No. No funciona así. Así que bueno. Será. Vamos a buscar el lugar que les digo. Que sería ir al fondo. De este lado. No podemos ver mapa. No podemos ver nada. Seguramente no aparecerá Bouncy. Ojo. Y esta puerta roja. No la había visto. Ah, mira. Esta es la salida. Cierto, cierto, cierto. Y mira. Aquí encontramos esto. What? 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 La cabeza de un niño, bro. No sé si será Mike Brown ese. Ojo. Pues mira. Esa puerta roja que vimos. Es la puerta. Principal que es la que hay que encontrar. Porque se encuentra súper fácil. No sabía que ese era un atajo para encontrarla por ahí. Uy. Eso significa que alguien viene por nosotros. Sí, sí, sí. Lo que no sé es por dónde. No esperaba encontrar la puerta roja tan pronto. Pero seguramente el lugar tendrá otro secreto, ¿no? Ojo. What? Es Mons. Dios, ¿qué? Corre. Corre, corre. Dios. Dios, 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 Dios. Es la primera vez que aparece. Mons. Ah. What the fuck? Dios. No, 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 no. Oh. ¿Qué? ¿Qué? No, no, no. Mons, por favor. Por favor, Mons. Mons. Me atrapa. Estoy muerto. Si choco contra la pared, me muero. No sé por dónde voy. Oh. Oh. Wow, wow, wow. Qué sorpresa. Mons sí aparecía, bro. Qué sorpresa, pero qué sorpresa. What, 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 what? Nah, increíble. Sí aparece en la Mons. Yo hablando de que no aparecía y aparece justo. Oh, wow, wow, wow. Ya lo, ya lo, lo sentía muy extraño. Bueno, pero, bueno, qué interesante, la verdad. Increíble. Quiero saber si más al fondo por allá, por donde estábamos, encontramos algún otro tipo de secreto. Había alguien que estaba golpeando algo, bro, pero no sé qué era. Si las cajas... No lo sé. ¿Qué pasa si venimos hacia el escenario, si nos persiguen? Pues mira, entonces sí. O sea, por allá aparece Bouncy y aquí aparece Mons. O sea, que si nos vamos por este lado, posiblemente nos aparezca Bouncy, ¿no? Pues, estaría bien. Así lo logramos ver juntos. Al Bouncy tal vez encontramos algún secreto. Ojalá que no te dé tiempo de encontrar algún secreto. Esa es otra. Ok, me voy. Ya sabemos dónde está la puerta roja. Así que por eso no hay que perder la cabeza. Así que más que todo nos toca investigar el laberinto. A ver si encontramos algo interesante. Alguna nota tirada en el piso, ¿saben? Este bosque también me recuerda mucho a FNAF. No sé si ustedes recuerdan. Me imagino que sí. Que hay mucha comunidad del juego de FNAF. Hay un minijuego de FNAF dentro de un bosque. Si no mal recuerdo. Un bosque creo que aparece en el FNAF RPG. Es que siempre se me olvida el nombre del FNAF RPG. Es como que te adentras a un bosque todo extraño. Y a través de portales. Y eso. Es uno de mis... A mí me gusta mucho el FNAF RPG. Ya, mira, le digo FNAF RPG. Pero no es FNAF RPG. Es que no me acuerdo. No sé por qué siempre se me olvida el nombre de FNAF. Y este es lo que más me gusta. A ver. No, pero también creo que en el FNAF normal sí se encuentra algún minijuego de William Afton. Dentro de un bosque. Si no mal recuerdo. Me lo dejan en los comentarios. Ahí me escriben. Sí, Nietzsche. Ojo. Ahí está. Alguien me ha estado hablando. Eso sí. Esto es Bouncy. Sí, ¿eh? ¿Tiene la misma voz? Bouncy y Mons. Tienen la misma voz. Una voz muy parecida. Cualquier momento me aparece. Porque ya me habló. Ojo. Qué lástima que no puedo correr, bro. Ha sonado mi teléfono. Increíble. Siempre le silencio las notificaciones. Pero esta vez se me olvidó. Ojo. Ahora sí. Ahora sí. Lo que no sé es que... ¿De qué lado viene? Ojo. Uy. Es la Mons. Sigue siendo Mons. Ojo. ¿Y qué pasó con Bouncy? Aquí estoy más. Más que muerto, bro. Es el Mons. Es el Mons. Es el Mons. ¿Qué pasó con Bouncy, bro? ¿Cuándo me decís Bouncy? ¡Ay! Este Jumpscare no es original. Confirmenme. Yo creo que ese Jumpscare no es original. Ok. Ahora, ¿cómo hacemos que aparezca Bouncy? Bueno, espérate. ¿Bouncy? ¿Por qué no aparece Bouncy? Por favor, aparece. ¿Qué pasa si me voy por este lado del laberinto? Por el lado izquierdo. Así. De una. De una busco el lado del laberinto. El lado izquierdo, perdón. Ojo, avanzamos. Hola. Se escucha siempre como estática dentro del juego. O sea, brutal. ¿Me voy por allá? ¿Sí? Bueno, muy grande y debería de haber, aunque sea alguna nota, algún escrito, ¿verdad? Algo que no te dé más pista de lore. Pero, como veo, es laberinto puro. Pero puro, 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 puro. Los laberintos normalmente pues no tienen señalizaciones ni nada por el estilo. Pero bueno, yo hubiera puesto más notas, honestamente. Una nota ahí como que viene oculta en algún lugar. No cae, no cae nada mal. Mira, aquí ya vine hasta el extremo de este lado y no hay nada. No sé si me aparecerá Bouncy. Yo creo que ya no me aparece Bouncy. No sé por qué. En el primer juego me apareció Bouncy, pero no sé. No me aparece ahora. Tal vez ya me apareció una vez. Ya no me vuelve a aparecer. Cosa del juego, tal vez. No lo sé. Pero nunca pensé que me aparecería Moms. O sea, es una completa sorpresa esa. No sé si irme del todo para allá. ¿Aquí? Ok. Bueno, vamos a atravesar la puerta. Tal vez en otra room. Nos aparece Bouncy. Es que mira, claro, esto de aquí. Muy difícil de notarlo, creo yo. Puede pasar desapercibido. Nada. Ok. Seguramente habrá algún secreto en alguno de estos cuartos. Pero pues... Ok, let's go. Aquí vamos, chicos. Prepárense. ¡Uy! Se me ha olvidado el pin. Ay, no puede ser. 0, 2, 10, creo. 0, 2, 10. Enter pin. Ah, bien. Eso era. No sé dónde hemos entrado. ¿Hola? Oh, no, no, no. ¿Qué? Un nuevo juguete, bro. ¿Quién es este? Es un peluche horrible gigante. Es un peluche horrible gigante. Mike. Te prometí... Que conseguiría... Mi venganza muy pronto. It has to do with fire. Se hará con fuego. Y ya está. Se cierra. Ah. Interesante. Ok. ¿Será que podríamos encontrar ahora a Bouncy? Veremos si lo encontramos. Muy bien, chicos. Ya estamos nuevamente por aquí. Y vamos a intentar encontrar a Bouncy Beer. Claro que sí. Solo nos ha aparecido Moms. No sé por qué. Ya dos rooms que hemos hecho y aparece Moms. Pero antes de ir allá, les quería decir del por qué este juego también está inspirado en FNAF. Y es que hay información oficial en Gio donde nos dice el nombre del restaurante. Que sería Bouncy Beer Family Dinner. ¿Ya? Entonces, pues, eso es claramente una inspiración de FNAF sacado del Freddy Fazbear Pizza, ¿no? Pero bueno, vamos a adentrarnos ahora y a ver si el Bouncy decide aparecer. Yo lo que quiero intentar es esperar a la persecución y venir aquí a la tarima. En la tarima, esperarlo ahí a ver si me puede atrapar o no. Y a ver si lo podemos ver mucho mejor. Estoy diciendo mucho a ver. Pero la cuestión es poderlo ver mejor al Bouncy. Así que estaremos explorando hasta que nos aparezca. Y luego nos dirigiremos a la tarima rápidamente para que así Bouncy no nos pueda atrapar. Creo que nos falta mucho para que aparezca Bouncy. Honestamente. ¡Uy! Ahí está. Listo, listo, listo. Ahora sí va a perseguirnos. Vamos, let's go. Nos regresamos para ir directo a la tarima y ver qué pasa. A ver si Bouncy puede atraparnos o no. Let's go. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Ahí viene el Bouncy, bro. Ahí viene el Bouncy, bro. Hay que correr, hay que correr. Let's go, let's go. Esta tarima es inspirada meramente en el juego de FNAF, ¿no? Que es donde cantaban los animatrónicos. Let's go. Pero no ha venido. Todavía no viene el Bouncy. A ver. Chequeamos por aquí. Bouncy. ¿Andas por ahí, amigo? ¡Ay! Ahí viene, viene, viene. Let's go, let's go. Rápido, 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 rápido. Subimos a la tarima. Ahora sí. ¡Bouncy! No me atrapa, bro. Increíble. Funcionó. Funcionó, funcionó. No me puede atrapar, bro. ¡Qué cool! Mira cómo es el Bouncy. Se mueve de un lado. O sea, si voy a la izquierda, se mueve a la izquierda. Si voy a la derecha, se mueve a la derecha. O sea, todo increíble. Se escuchan voces raras, ¿eh? No sé si son solamente de Bouncy o qué. Pero bueno, qué bueno que ahora sí apareció el Bouncy, amigo. Mira, si me voy más para la derecha, él está en busca, pero no puede subir. O sea, del todo, del todo no puede subir. No me había fijado de que hay una cámara frente al escenario, allá arribita. Qué interesante. Hola, Bouncy. Mira. Qué divertido, bro. Ojo. A ver, sería locura. No lo sé. Porque, claro, no. Ha aparecido Mons anteriormente. Y ahora aparece Bouncy. Pero lo que yo no sé es si realmente podrían aparecer los dos. Bouncy. Justamente hablando de eso. Let's go. Está Bouncy. Bueno, Bouncy no. Bouncy. Oh, se ha aparecido Bouncy, bro. Wow, increíble. Tenemos a los dos juntos aquí, bro. Hemos roto el juego. Hemos roto el juego. Let's go. Hemos roto el juego. Mira, 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 mira. Y Mons, sí. Están haciendo todo lo posible por alcanzarnos, pero no pueden del todo. Oye, muy buen diseño el de Mons. No tiene boca, como Hello Kitty. Pero parece como un alienígena pequeño, muy raro, ¿no? Gelatinoso. Pero igual, está bastante cool. Ahora, ¿será de que nos puedan perseguir los dos al mismo tiempo? Eso no lo sabemos. Tendría que correr rápidamente por uno de los lados. Pero es que igual ellos son bastante rápidos, ¿eh? Son muy, pero que muy rápidos. Mira, es cuestión. Simplemente me hago hacia un lado y Bouncy se gira súper rápido. Así que veo complicado en realidad que se pueda. Pero podría intentarlo. Así que voy preparándome, voy preparándome para huir de estos dos y a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Si me busco cómo ir hacia el lado derecho. A ver. Sí, mira, ahí nomás. Es cuestión. ¿Se está yendo? No, no te vayas. No te vayas, Mons. No te vayas. Mira, voy a aprovechar. Bueno, en cualquier momento salto hacia el otro lado rápidamente. Y... Me voy, me voy. Mira, mira qué lindos están dando un abrazo, amigo. Se quieren mucho. Qué divertido. ¡Let's go! ¡Me voy! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Vámonos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Viene, mira! ¡Oh! ¡Let's go! ¡Mira qué lindo! ¡Ah! ¡Qué horror! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, Dios! Mons me ha atrapado. Bueno, para los que tengan curiosidad, aquí voy a dejar el jumpscare de Monsi, que no lo hemos podido conseguir, pero lo conseguí en la primer run que no pude grabar. Bueno, que grabé, pero no se grabó mi audio. Así que, ya saben, guinicheros, si les ha gustado el videito, no olviden de dejar ese poderoso like y de suscribirse para más contenido como este si eres nuevo. Sin más, recuerden de tomar agüita para cuidar sus riñoncitos, 10 o 15 minutos al día de ejercicios para sus corazoncitos. Y, como siempre les digo, sigan viendo. Jumpscares de Monsi, right now, bye bye. Mira, aquí todo, ¿eh? Creo que no hay forma de evitarlo. Me va a atrapar. Es más rápido que yo. ¡Ay!